Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Música en Casa, el programa donde nos vamos a la casa de los músicos más destacados de la Argentina. Y ahora mismo me voy al barrio de Chacarita, en la ciudad de Buenos Aires, porque estoy con un gran músico, arreglador, compositor, guitarrista, Esteban Borgado. ¿Cómo te va, Esteban? Hola Mariana, qué alegría, gracias por esta posibilidad de charlar un rato y estar en tu programa, una alegría. Para mí es un lujo que me estoy dando también, así que gracias por invitarme a tu casa. Quiero saber qué estuviste haciendo durante esta etapa de pandemia en el que todos nos vimos obligados, o la mayoría, a estar adentro de nuestras casas y reinventarnos de alguna manera la rutina. Los músicos, algunos pueden hacer música desde su casa, otros no. Algunos pueden dar clases y se adecuaron al formato virtual. Digamos, hay como distintas experiencias con respecto a esto. ¿A vos cómo te fue? Bueno, efectivamente es como vos dijiste, hay que reinventarse, hubo que reinventarse. Yo habitualmente, en todos los años anteriores, desde hace mucho tiempo a esta parte, hago muchos shows por año, todos los fines de semana, durante la semana. Son muchas veces, cuando hago la cuenta a fin de año, son más de 100 shows por año. Con lo cual, creo que en lo que va del año llevo 3 o 4, con lo cual cambió todo radicalmente. Esos 3 o 4 shows que pude hacer, no, fueron 4 o 5 en realidad, varios a beneficio, justamente para solidarizarnos con gente que obviamente en este momento necesita una mano. El merendero Mi Sueño, del barrio San Jorge de La Falda, provincia de Córdoba. O el colegio, el comercial 19, de acá de la ciudad de Buenos Aires, que necesita juntar guita para que las viandas que le llegan a los alumnos y a las familias que lo necesitan tengan más alimentos y mejores. Por eso hay que juntar plata para eso. Con los compañeros, con los chicos de la orquesta de tango del Nacional Buenos Aires. Otro video en conmemoración de la noche de los lápices. En fin, todo lo que tiene que ver con lo ideológico y lo solidario, me tiene ahí, por supuesto, en primera línea. Y luego, dando clases por internet, alumnos que por ahí tampoco podrían venir a tomar sus clases porque aparecieron alumnos de todo el país, dando clases para la Facultad de Música de México, de la UNAM. Allí, junto con mi hermano Claudio Morgado y Lucas Capitelli, armamos un proyecto para dar clases de tango. Estuvimos el año pasado allá en la UNAM, nos mandó la Universidad de Buenos Aires, la UBA. Y a partir de que estuvimos el año pasado, este año, crearon la cátedra de tango. O sea, se está enseñando tango en México. Y entonces nosotros dimos ahora tres viernes en septiembre, clases de tres, cuatro horas cada viernes para hablarles a los chicos. Hay como 40, 50 inscriptos para hablarles de tango en formas estilísticas, células rítmicas, armonía, contrapunto, en fin, todo lo que hace a que ellos puedan tocar, no sabés, las devoluciones y los tangueros que estamos haciendo o formando en México. Pero golazo, golazo. Por lo menos, digamos, con trabajo como para poder estar en actividad y sentirme bien porque me siento solidario, me siento que estamos haciendo cosas que tienen sentido. Y bueno, por otro lado hago mi programa de radio que sale los sábados de 18 a 19 por la Folclórica Nacional, por la 98.7. Allí hago un concurso para que la gente, los oyentes, adivinen y manden los resultados de los temas que toco en guitarra. Hago un concurso de ocho temas tocados en guitarra con algo en común, un hilo conductor, algo que los une. Entonces, por él, cuando fue en vísperas del 25 de mayo, el tema que elegí fue la lluvia. Entonces, toqué en la guitarra Garúa, Los paraguas de Cherburgo, Quién parará la música de Creedence, Esta tarde vi llover, La chica del paraguas, Viento dile la lluvia. Bueno, y la gente me tiene que mandar los nombres de las canciones, los autores y qué hay en común. Y saco a, en ese caso lo saqué nada menos que a Felipe Piña, le mando una pregunta y él me contesta. La pregunta era, ¿es cierto que el 25 de mayo de 1810 llovía? Y la saqué también a la queridísima y admirada Tati Almeida, de Madres de Plaza de Mayo, para que me hable de su visión acerca del 25 de mayo. Bueno, eso es el programa que hago los sábados de 18 a 19 por la 98.7, por la folclórica. Entonces, estoy muy ocupado y entretenido, estoy feliz en ese punto. Por otro lado, muy triste, preocupado, conmovido, porque la situación que estamos viviendo es tremenda. La cantidad de gente que muere todos los días, la cantidad de gente que se contagia. Ya esto está ocurriendo con amigos, con gente conocida. Entonces, la situación es realmente muy tremenda. Es muy difícil. Es esa conjunción de estar bien porque estoy haciendo cosas que me gustan, me hacen bien al corazón. Y por otro lado, saber que esto es tremendo, ¿no? Y que, bueno, hay que cuidarse. Hay que cuidarse y mucho. Mirá, este programa nació durante la cuarentena y el equipo que somos de producción, lo hacemos con la Dirección General de Música, el Canal de la Ciudad y Plaza Independencia Música, nuestra idea era poder llevar música a la gente que tenía que estar en su casa, poder llevar algo, más allá de las noticias, de las informaciones que tenemos a diario, algo lindo, ¿no? Unir al músico con el público, en este caso con el televidente del Canal de la Ciudad. Así que, si te parece, vamos a llevarles música. Por supuesto. ¿Quieres llegar a tocar tango? Arranco con un tema, a ver si lo conoces, y después lo engancho con un tango. Arranco con un tema, a ver si lo conoces. Arranco con un tema, a ver si lo conoces. Arranco con un tema, a ver si lo conoces. Arranco con un tema, a ver si lo conoces. ¡Gracias! 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 De haberte visto en la televisión hacer este tipo de cosas con Silvina H10 Con Silvina H10, claro También en 36 Villares, mucho tiempo que la gente te tiraba, te pedía los temas, sacabas cualquier cosa que se le ocurriera para cantar y vos tocabas Yo decía, voy a tener a Esteban Morgado y le voy a decir cualquier tema y me lo va a tocar Igual no está bueno hacerle eso a un músico, pero es como el sueño de la piba, ¿no? Sí, bueno, obviamente no sé si lo permite la tecnología, pero lo podríamos hacer Si vos me decís, quiero cantarte al tema, si lo sé, obviamente con muchísimo gusto te acompaño Pero eso pasaba en el programa de Silvina también, lo empezamos a hacer en el año 98 Y aún hoy lo seguimos haciendo hasta el año pasado en la radio Y también en formato de shows, lo hacemos en boliches o en teatros o en eventos Desde cumpleaños hasta eventos de prensa Desde cumpleaños, claro Porque el programa se llama Letra y Música Y entonces esta es una idea de Silvina En donde el hilo conductor es la música y la banda de sonido de las personas Es como si yo te preguntase a vos, Mariana, vos cuando eras chiquita, ¿qué música escuchabas? Y vos ya ahí te transportás a la infancia y me podés llegar a decir, no sé, Manuelita Hugo Midón, Vivito Sicoleando, en fin, de acuerdo a lo que hayas visto O la pregunta, en tu casa, ¿quién ponía la música? ¿O tu papá escuchaba la radio mientras se afeitaba, por ejemplo? Bueno, ya eso te lleva a otro universo Inmediatamente se disparan un montón de recuerdos Porque la música es una vía directa hacia el corazón Hacia los recuerdos, hacia la emoción Entonces vos inmediatamente te acordás de situaciones Que te hacen, por otro lado, olvidar Que a lo mejor tu primera llegada O tu primer motivo por el cual viniste a una entrevista Era hacer la promoción de una película, un libro, un disco O lo que fuera que estás anunciando y haciendo la prensa de eso Cuando ya te preguntan por algo que está ligado a tus emociones Ya la cosa cambia Entonces a los cinco minutos de nota o de reportaje que hacía Silvina Ya estábamos en otra cosa Y aparecían un montón de temas concatenados Entonces había que estar atento a qué se podía tocar de todo eso que salía Yo trataba de musicalizar esa entrevista Mirá, a mí ya se me ocurren dos temas Que, digamos, cuando vos me llevaste a la infancia No sé si lo puedo pedir o no O sea, no lo voy a poder cantar Porque si yo canto Con este tema de la videollamada te voy a tapar a vos Pero no sé cómo va a salir aparte Me encantaría Pero si lo podía escuchar en la guitarra Vos sos fan de los Beatles Sí, claro Recién toque ¿Sabés todos los temas de los Beatles o alguno? No, algunos Y los otros medios los puedo chapucear Pero algunos son bastante difíciles Pero bueno ¿Por qué? ¿Qué pensabas? Porque mi mamá y mi papá se conocieron Con un tema de los Beatles Let it be Y bueno Voy a aprovechar para Si lo tocas Se lo dedicamos a ellos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Y ponía la radio Su cantor favorito Es Roberto el Polaco Yeneche, que ahora es el mío Después fue el mío Claro, no es para menos No es para menos Y él me enseñó La primera canción que supe Con la letra, que también se hace Se hace instrumental Mucho, pero tiene una letra Es La Cumparsita La primera canción que yo canté Con la letra La Cumparsita La Cumparsita Bueno, eso por ejemplo Recién lo sanatíe Porque no es un tema Que habitualmente toco Pero es obviamente Un himno del tango Y lo hice recién A pedido Y a como saliera Muchísimas gracias La verdad que hermoso Ahí para mi abuelito Lorenzo Que tantas veces Me lo hizo escuchar Y de lo cantor Y la escucho en la guitarra La verdad que te agradezco Es hermosa esta ductilidad Que tenés Para poder Ofrecerle esto A la gente A las personas Porque es darle Alegría Darle amor Darle a fe A través de tu guitarra Es como Es muchísimo Realmente A mí me contaron también Que durante esta etapa De la pandemia Vos pensaste En la gente Que está sola en sus casas Y le mandabas canciones Por Whatsapp Sí, cuando empezó todo esto Sí, sí Cuando empezó todo esto Se me ocurrió Mandarles a mis amigos Canciones Justamente porque Muchos quedaron En sus casas Aislados Solos Sin la familia Bueno, después Empezaron a aparecer Problemas por ahí Económicos Y obviamente Situaciones de Angustia Depresión Y me parecía Que la música Ayudaba justamente A esto que decís A conectarse con otras cosas Conectarse con Con la vida Con la posibilidad De gritar Cantar a los gritos De tu casa Así desafines Que bailes Que en fin Que te conviertas Por un rato En Paul McCartney Entonces Empecé a mandar Canciones Todos los días Mandaba 6, 8 10 canciones Tocadas en la guitarra Grabadas acá Con un celular Entonces Eso fue lo que Finalmente Porque arranqué En marzo Viste Los primeros días De fines de marzo Primero día de abril Todos los días Una batería De canciones Eso fue lo que llevo A que en mayo Cuando me plantearon De la radio Que armara un programa Para esta pandemia Se me ocurrió Bueno Vamos a agrupar Todas las canciones Que grabé Que son como 300 Agruparlas De acuerdo A los temas En común Viste Entonces me di cuenta Que había De repente Un montón de canciones Que hablaba de las flores Otras que hablaban De los colores Otras que hablaban De la felicidad De la nostalgia De la palabra De canciones de protesta Lo que se llaman Canciones de protesta Que son canciones Con sentido Social Político Contenido Claro Con contenido Canciones solidarias En fin Canciones de comidas Canciones de ropa Homenajes De repente Una gran cantidad De temas Del Cuchile y Zamón De Charlie De Fito De León De Cerati Y así De Víctor Heredia De Abel Pintos Como montón Un montonazo Y tango Por supuesto Muchos de los tangos Que tienen Esta temática Que te cuento Entonces Temas de jazz De música brasileña De tango De folclore Y ahora Los empecé a agrupar Y a grabar Específicamente temas Que tienen que ver Con este argumento De los programas de radio Pero sigo mandándoles A mis amigos Ahora no todos los días Porque no tengo Tanto tiempo Pero Si les sigo mandando Para que sigan Porque Después Obviamente Esto de los concursos Lo hacía con mis amigos Pero con premios En joda Entonces cuando averiguaban Les regalaba Que se yo Una picada Un salamín Un cacho Una porción De chancho con pelo Diez días En mi casa En Santa Teresita En agosto Que hace mucho frío Muy bueno ¿Entendés? Pavadas Como para Para que se diviertan Y Pero la gente Tenía que cantar O sea Vos le mandabas Que tenías que hacer Claro Yo tiraba las canciones El que quería Me devolvía Sobre esa pista Me devolvía Cantado eso O algunos Que se ponían a bailar Y me mandaban El videíto Bailando Esa canción ¿Entendés? Entonces Les mandaba Muchachos Ojos de papel Y cantaban A los gritos Desafinando O lo que fuere ¿Viste? La Biblia De Box Day O solo le pido a Dios ¿Entendés? Entonces Está muy bien Está buenísimo Sí Me parece que ahí Nuevamente aparece Esto de la guitarreada ¿Viste? Armas guitarreadas Virtuales O tecnológicas ¿Qué sé yo? ¿Recordás de esta etapa Alguna canción Que hayas Que hayas Grabado Que haya resultado Particularmente Digamos Con un resultado Que produjo un recuerdo ¿Alguna para destacar? Y muchas De las canciones Testimoniales Todas tienen Una implicancia En los tiempos Que corren ¿No? Muy importante En un momento Hice Uno de los Grupetes De canciones Tienen que ver Con las cartas Ponele La carta De Violeta Parra O la música De Il Postino Del cartero De la película ¿Entendés? O cartas De un león a otro De Chico No Barro O cartas amarillas De Nino Bravo ¿Entendés? O Mr. Postman De los Beatles Y todo eso Bueno Las cartas Entonces cuando vos recibís Y todo el león a otro Y todo el león a otro Y todo el león a otro La carta de Violeta Parra Y el que la conoce, bueno, en su casa la canta Y un poco ese es el objetivo Pero sí, muchas canciones Bueno, las canciones del rock nacional La carta de Violeta Parra La carta de Violeta Parra La carta de Violeta Parra Te digo, ya te comprometo Porque cuando se pueda Voy a ir a tu casa a hacer la nota Porque yo quiero cantar Cada tema que tocás yo quiero cantar Y digo, bueno, por ahí Quiero como conservar la estética Que tiene el programa, digamos Y por eso lo estoy cantando Pero está buenísimo Vamos a repasar un poquito de tu carrera Porque tenés como 13, 14 discos Por ahí, yo tampoco tengo el número exacto Cumpliste 20 años con el cuarteto Estuviste con un montón de cantantes Muchísimos, acompañaste a muchos ¿Cómo te sentís hoy con todo esto? Con todo este recorrido Que es un montonazo Y es hermoso Tal vez es una pregunta obvia Pero es un momento para pararse Y poder verás que atrás Sí, sí, sí Sabés que sí Porque, bueno Siempre es bueno Saber Y ver El vaso Medio lleno Siempre El vaso medio lleno Entonces En este caso Es haber acompañado A figuras increíbles De De nuestra música Vos antes lo nombraste al polaco Ojenet Y tuve la suerte De grabar en su último disco Y de acompañarlo ¿En el último disco? Claro El último disco se llama Amigos 93 Un disco que sacó Melopea Que sacó Lito Nevia Y en esa época Lo tengo Lo tengo original en CD Claro Hermoso Bueno, en esa época Trabajábamos con el polaco Y eso tuvo que ver Porque yo Desde el año 90 Empecé A trabajar junto a Adriana Varela Adriana Trabajé con ella Del 90 al 98 Y Adriana Por esos comienzos Por sus comienzos Se hizo amiga Del polaco Y ella Lo lleva al polaco A Melopea Vos sabés que el polaco En esa época No tenía sello discográfico Entonces lo lleva Al sello de Lito Nevia Extraordinario Lito Nevia Maravilloso Productor Y músico Y grabamos Amigos 93 También me tocó grabar Con el polaco Y Antonio Agri Un extraordinario violinista Uno de los últimos temas Que grabó el polaco Que es una versión De un tango Que se llama Viejo Ciego Y ahí tocamos El polaco Antonio Agri Y yo También Por esa época Me tocó ir A lo de Enrique Cadícamo Y conocer A semejante poeta Que por ese entonces Tenía 91 años Y Enrique Enrique Se sentaba al piano Y me enseñaba tangos Para que yo A su vez Se los enseñe A Roberto Al polaco Goyenech O sea Yo iba a lo de Cadícamo Y de ahí me iba A lo del polaco A enseñarle los tangos Unos tangos Que había descubierto Enrique Cadícamo Que tenía En una carpeta En el fondo De un placar Letra y música Originales de Cadícamo Porque Cadícamo Además era una extraordinaria Poeta Era muy buen músico Entonces había compuesto Unos tangos Que quería que los cantara El polaco Y Lito me encomendó A mí La tarea De ir a lo de Enrique E ir a lo del polaco Luego esos tangos Los grabamos En un disco Con Adriana Uno de los discos De Adriana Que se llama Tangos de Lengue También me tocó Por esa época Y gracias a Lito Grabar en un disco Con Virgilio Espósito Nada menos El pianista De los hermanos Espósito El compositor De Naranjo en Flor Ellos también Están en el disco ¿No? Por lo que Están en el disco Eso hay un disco Especial De Virgilio Espósito Bueno Me tocó En esa época Además acompañarlo A Lito Y armar Algunos de los Proyectos Con Lito Nevia Momentos increíbles También me tocó Acompañar En esta última etapa Y grabar un disco Con María Graña La he acompañado Y hemos grabado Con Susana Rinaldi Con Raúl Lavier Con Julia Senco En fin Con un montón De gente Extraordinaria Y bueno Acompañarlos A todos ellos Es como jugar Bueno Yo soy de Boca En la primera de Boca Pero bueno En el club Del que quiera Cualquiera de los clubes Es como Con mucha coincidencia Bueno Es como Nada Es como Jugar a la pelota Con Messi Maradona Viste Y realmente Si He tenido la suerte De acompañar En su momento A Cita Rosa A Isabel Parra La hija de Violeta Antes hablábamos De Violeta Con la carta En fin Me ha pasado De tocar En muchos proyectos Con gente Muy muy importante Muy querida Y hay un montón más Que no quiero Me olvido O que bueno Hay una lista Muy grande Es imposible Es inabarcable He trabajado Con Dina Roth Hicimos un disco Con Dina Roth La mamá de Cecilia Que por ese entonces Era la suegra de Fito Hemos hecho también Muchísimos trabajos Con Ernesto Hacher Bueno Con Silvina H. Dieck Obviamente Con Quique Pessoa Tenemos un show Con el gran periodista Cuando yo lo cuento Voy Tomando la dimensión De todo eso Que se vivió En una época Y digo Wow Por eso me gusta Contarlo No por mí En realidad Pero sí Para hablar De lo que eran Estos personajes De haber podido Conocer a esos tipos Y decís ¿Cómo vivían? Yo lo iba a buscar Al polaco Lo cuento mil veces Pero Lo iba a buscar Al polaco Para ir a grabar A lo de Lito Nevia Con un auto Que yo tenía Todo desvencijado Todo roto Y el polaco Como esperaba Sentado En el umbral De la vereda Me lo imagino Yo me lo estoy imaginando Vestido Vestido de jogging ¿Entendés? Con el jogging Sí Escuchá El auto Que yo tenía Era un Peugeot 404 Que por el agua Que entraba Por el techo Que era un techo corredizo Se me había El piso Estaba todo podrido Entonces Tenía Se había agujereado La chapa Entonces yo había puesto Una madera Para que el que pusiera Los pies Del lado del acompañante No pusiera los pies Y se fuera para abajo Vestido de Lito Entonces En ese auto Lo iba a buscar al polaco Polaco sentado En el umbral de la puerta Vamos polaco Vamos a grabar Y él le gritaba A Luisa Lua me voy a grabar Entraba el polaco Al auto Le digo Polaco Fijate donde ponés los pies Porque Ponés los pies arriba En la madera Porque si no Te vas a ir para abajo Bueno Fijate que cuando doblemos Hacia la izquierda La puerta tuya Se abre Agarrala Y él me decía Escuchame pibe Él tenía prohibido fumar Y escaviar Pibe El encendedor funciona Si Sacaba un cigarrillo Que tenía escondido En la ropa Prendía el encendedor Se acodaba Fumando Pibe Vamos a donde quieras Me muero de la ternura Impresionante Llegábamos a grabar Llegábamos a grabar Y le decía Hoy no estoy para grabar Hoy no estoy para grabar Y esa era ya la clave Entonces El asistente De grabación Del estudio Se iba al bar De la esquina Y se daría Una esperidina ¿Entendés? Y eso era lo que le gustaba Tomar al polaco El polaco Se tomaba una esperidina Se fumaba un vaso Y nos empezaba a contar Anécdotas Que yo lo único Que lamento No haber apretado Rec Para grabar Las anécdotas Y en un momento Empezaba a tararear La canción Que íbamos a grabar Ese día Entonces Esa era ya la señal Se armaba el estudio Pasábamos Y había que ver En qué tonalidad La cantaba ese día ¿Entendés? Entonces rápidamente A grabar Y grabamos Toma 1 Toma 2 Y ahí quedaban Unas tomas Tremendas Que están en este disco Que te cuento Y en el disco De Antonio Agri Bueno Esas son las anécdotas Ponele Algunas de las que me acuerdo Del polaco Hay un montón Esto es un registro histórico Que la verdad Me encanta Te agradezco Por contarme esto Esto ya Es como que Es todo el programa Para mí Esto que me contaste Del polaco Pero quiero escuchar Más música Bueno ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos? Hago otro enganchadito Si quieres Dale Sí, sí quiero Más música 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 y admiradísimo y querido y respetadísimo polaco. Me acuerdo cuando tocamos y grabamos Antonio Agri, el polaco y yo, este tango que te contaba antes, que se llama Viejo Ciego, uno de los últimos tangos que grabó el polaco, cuando escuchábamos la toma que habíamos hecho los tres juntos, por supuesto todos llorando, imagínate, el polaco nos besaba las manos. ¡Ay no! El polaco nos besaba. Así que, por eso te digo, cuando uno toca, cuando uno hace música, viste, se está la flor de piel, es desnudarse, es comunicarse con un metalenguaje, mucho más que el lenguaje hablado, por otro lado, por otra fibra, por otra sensación. Ahí se comprendió esa conexión, esa conexión que tiene él con ustedes, de reconocer eso, ustedes entender que él necesitaba un clima para decir, bueno, estoy para grabar, y que necesitaba determinadas cosas para sentirse a gusto y poder trabajar, y salen las mejores cosas. Claro, entonces, es lógico, o a mí me parece que, luego de eso, vos te sentís hermanado, hay como una situación de poder, si se da, obviamente, poder profundizar esa amistad, ¿no? Entonces, con la gente con la que trabajo, por lo general pasa eso, se da casi naturalmente, ¿no? Claro. Está buenísimo, está buenísimo. Está buenísimo, la verdad que es lo que te llevas a tu casa cuando te vas a dormir, cuando te llevas eso. Con mis compañeros de cuarteto, con mis compañeros de cuarteto, con los que también hace 21 años que estamos juntos, hemos vivido un montón de situaciones que nos han hermanado, ¿viste? Y los reemplazos de cada uno de mis tres compañeros de cuarteto, que cada uno tiene su, o sus reemplazos, porque son todos muy requeridos, también son músicos extraordinarios, ¿no? Ellos son Walter Castro, Quique Condomí, el Monurtado, pero también están Javier Weintraub, que es otro gran violinista, Nico Perrone, otro gran bandoneonista, Diego Pochomopsi, un gran bajista. Hemos compartido, ponele, viajes a la Antártida. Yo estuve tres veces en la Antártida, a bordo de un crucero, tocando tangos. Estuvimos cuatro veces en Malvinas, bajamos en un puerto argentino, pero además tocando tangos en barcos ingleses, con turistas ingleses. Eso te hermana y, bueno, te da una profundidad en las relaciones muy importante, ¿no? Es prácticamente inevitable. Y hablando de esto, te voy a preguntar también, con esto de que tu hija hace música, grabaron un disco juntos, ¿cómo es esta experiencia para vos? A ellas ya se conocen, ¿no? No tienen que armar ningún vínculo, pero... Claro, bueno, pero se arma de otra manera también el vínculo, porque grabar un disco con mi hija mayor, a su pedido, digamos, porque ella quería grabar un disco de tango, entonces, papá, bueno, grabemos un disco de tango, bueno, dale, hagámoslo. Es también acompañarla y estar al servicio de lo que ella plantea musicalmente y tratar de adaptarse y dialogar musicalmente, ¿no? Otro tipo de diálogo, ¿no? Otro tipo de vínculo, claro, y otro tipo de diálogo. Mis otras dos hijas también cantan. Laurita, que tiene 20, también compone y es una gran cantante. Y la más chiquita, que se llama Catalina, que tiene 13, también está estudiando comedia musical y ya va... Todas las 13 están metidas en el arte, por suerte, y son muy talentosas. La verdad que tengo un babero gigante por cada una de ellas. Sí, 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 ya se nota y aparte es muy buenísimo que se dediquen a la música. ¿Cómo te puedo decir entonces que sos un hombre agradecido, ¿no? Muy, muy agradecido. Sí, tal cual, muy agradecido. Genial. Bueno, vamos a escuchar algo más. ¿Querés que yo? ¿Escuchamos algo más? Sí. Dale, dale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!